Hola YouTube, muchas gracias por la paciencia con los videos. Acaben mis clases entonces ya voy a grabar todos los videos que puedo. Esto va a ser el primer video de un video de dos partes. Si se entiende. Voy a hacer dos recetas. Primero, ¿en qué piensas cuando tú escuchas Perú? Lomo saltado. Nunca fuiste a un restaurante peruano en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que no ofrece Lomo saltado. Entonces en este video voy a enseñarles cómo se hace esta receta. Y en el próximo video, lo que sigue, yo voy a hacer Tairín Saltado Criolla. Que es muy, muy parecido, pero tiene un poco de diferencia. Y por eso voy a hacer un video de dos partes y lo voy a grabar más rápido porque en realidad estas dos recetas, si puedes hacer uno, puedes hacer el otro. Si lo estás viendo en español, yo creo que con la visualización usted lo va a entender más o menos cómo se hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos lomo fino, o como otra persona se lo conoce, el filet mignon. ¿Ves ese pellejo blanco? ¡Quítalo! Y evita quitar el carne, porque el lomo es bien, bien caro. Corta tu lomo en tiras gruesas. No tienen que ser perfectos, pero solo más o menos parejos. Esto es peligroso. Es que voy a mostrarles cómo hacer la version de la casa first, pero igual, te lo podéis puedes ver si no te puede hacer un estacionador. No, siempre que haya un estacionador con la estacionador cuando este tipo de flame. Y a tu espalda, a quemarme un poco de es que se lo hagan. Si tienes que hacer, ponlo un escala ahora mismo. Es perfecto, la que te lo hagan. Es que te vas a mantener la temperatura más oceana del calor. que te ayuden a hacer un mejor lobo dentro de tu casa. Voy a poner un poco de carne para añadir el beef. Y sear. Si ves lo que estoy haciendo? Estoy solo añadiendo un poco de carne a la vez. Si tienes que hacer para la familia, te voy a decirles, pero no puedes hacer todo en una vez. Tienes que hacer todo en una vez. Si tienes un poco de carne a la vez, te voy a poner un poco de carne. Y si te haré un poco de carne, se te haré un poco. Si te hagas un poco de carne, un poco de carne, Si el pan es muy muy hot, sope it. Con la fuerza de la fuerza de fuego. Y cuando se quita bien, se quita la fuerza de fuego. Cuidado por que todo el fuego se va a descargar. Y se va a descargar. Ahí vamos. Aquí vamos. Just a little bit, put it to the side, let it heat up again. Yep, it is that boring. Okay guys, I'm going to speed this up. Alright, so now it's hot again. It's going to flame up more. ¿Aquitada? Yep, I give it. And take it to the pot. I still have all the smoky flavor from the char that the beef left in the pan. Just a tiny bit more oil. And right now it's sure flame up. Come on, come on. Nope. But smelling it, it does still smell pretty flambéed. At this point, you're also going to need pisco, about two ounces. One ounce for the food, and one ounce for it. You add the beef, or an apple. Right, so, see? That little bit of pisco is essential for the flavor. It's a tiny bit of salt, not too much. But you can do it. Now, we've got a little bit of water. If you have chicken stock, this will be a nice one. If you can do it in the water. That was good. Now, we've got a little bit of water. If you have chicken stock, this will be a nice one. That was good. Ahí está. La flame. Oh, there's somebody calling me to tell me that they subscribe to my channel. Just heat this up. Alright, 3, 2, 1, go. Oh, okay. Alright. Okay. Okay, let's do it. Okay. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que vamos a hacer? I just got a new subscriber And there we go guys This is already going to cool down And there we go Now it's a plate up guys Put your french fries underneath everything Use it as a base Soak up all that beautiful juice Sprinkle cilantro on top And there we go Homemade lomo salta restaurant quality Well except for the french fries I went to the chicken spot and just bought some french fries I didn't really want a fry today Serve your lomo salta with your rice and your pisco Serve your piping hot And you're done guys Lomo salta